Las peores lluvias en 80 años en Corea del Sur dejan al menos 7 muertos. Las lluvias más fuertes de los últimos 80 años han dejado al menos 7 muertos y 6 desaparecidos en Seúl y regiones colindantes, así como inundaciones de vehículos, hogares y estaciones de metro, según informaron este martes las autoridades locales. Varias partes del sur de Seúl, la ciudad portuaria de Incheon y la provincia de Hyeonggi que rodea la capital, recibieron fuertes lluvias de más de 100 milímetros por hora durante la noche de lunes, llegando a alcanzar los 141 milímetros en el distrito de Dongyang, al sur de Seúl, en el que supone el mayor aguacero desde 1942. Según la información recogida por medios locales como Dakoria Hero, en el distrito de Kanak, también al sur de la capital, murieron tres personas, un adolescente de 12 años y dos adultos de unos 40, que se habrían quedado atrapados en un apartamento situado en un bajo. Un hombre de unos 60 años murió mientras limpiaba unos árboles que habrían caído a causa de la tormenta. Otra persona murió tras inundarse su casa, una sexta al colapsarse una parada de autobús, y la séptima por un deslizamiento de tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!